Cántame, Bobby Ricky. Mi boca te necesita, ¿por qué no vienes ahorita? Que me muero por besarte la boca, mamá. Hace tiempo que me sueño volverla a probar. Porque bailas como nadie más sabe bailar. Te pareces a la playa y a las olas del mar. Yo te voy a robar, pasearte cositas de más. Prende pa' despejar, solo quiero una noche esa para recortar. Si no lo haré mi vicio, yo no te puedo dejar. Compré pa'l de botella y ninguna nos pagamos. ¿Por qué no aguantamos las ganas que nos tenemos? Ay, baby, tú me miras y ya nos entendemos. Yo creo que es un pecado como que yo no lo compro. Que me muero por besarte la boca, mamá. Hace tiempo que me sueño volverla a probar. Porque bailas como nadie más sabe bailar. Te pareces a la playa y a las olas del mar. A la playa, mami. Máhué, reque. Si yo no te tengo, me muero. Tú no estás y me matan los celos. Se me va el aire si tú te vas. Porque la vida se me va yendo. Baby, si yo te quiero para mí. No te quiero compartir. Como hielo en el desierto, yo me derrito por ti. Porque cuando tú estás lejos, siento que me pongo viejo. Que no se me pase el tiempo. Que me muero por besarte la boca, mamá. Hace tiempo que me sueño volverla a probar. Porque bailas como nadie más sabe bailar. Te pareces a la playa y a las olas del mar. Yeah, 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 yeah. Na, 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 eh. Yo te quiero conmigo. Yo te quiero conmigo. Na, 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 eh. Por favor, te lo pido. Na, 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 eh. Yo te quiero conmigo. Na, 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 eh. Por favor, te lo pido. Camilo. La, 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 na, yeah. La, 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 na, yeah. Ma weer es que, yeah. Pues erre en la casa.